Amigos de Canal 21 de Huancayo, estamos aquí en el niño héroe Monel Bonilla. Hoy, domingo, en 17, se ha programado el segundo partido del playoff por la final del voleibol. El día viernes, en lo que refiere al puesto número 3, Hamza había derrotado por 3 a 2 al cuadro de Vallejo. En esta ocasión volvió a ganar por 3 a 0. De tal manera queda como tercero el equipo de Hamza. Mientras que por el título, en un partido sensacional, el Chirco del Esportivo Italiano derrotó a la San Martín por 3 a 2. De tal manera que habrá partido extra el próximo domingo 24 en este mismo escenario para determinar al campeón de la temporada 2018-2019. Veamos el resumen de este partido y luego tendremos las declaraciones de Arianna Archiniega, número 4 de Chirco del Esportivo Italiano. Mosquera, nuevamente, el ataque de Sandra Hostos, Hugo Bloque, ahora por la otra punta, vienen matando a San. La respuesta, trata de colocar la bola de Chirco del Esportivo Italiano, en campo de Chirco del Esportivo Italiano. 4 a 23, 2 a 3 a 1 a 2 a 1 a 2 a 23 a 45. Aparece Magui Laura, que organiza con Giller y Palma, ahí está entrando, Sandra Hostos, Paola Villegas, el mate, que va afuera, con Hugo Roche, Hugo Roche, en campo de Chirpo, el corresponde, puntos para la Sala Martín. Entró finalmente, entró esa pelota, Hugo Roche, entró, entró esa pelota, 12 a 11, está ganando Chirpo, el quinto y definitivo set, nuevamente, el saque de Paola Villegas, ahí viene el servicio, o la bola pasó rozando la net, el ataque, Maclava. Este hermano Azar, como en el Oeste, mete el disparo, y anota el punto 13, para Chirpo, 13 a 11, permiso para Chirpo, el avancador efectivo. Sandra Hostos, ahí viene el saque, el cuarto de Sandra Hostos, lo hace de derecha, a la visación a Villegas, a la tribuna, al punto para Chirpo, Paola, 14 para Chirpo, 11, para la Sala Martín, el primero lo ganó la Sala Martín, 25 a 10, el segundo, 27 a 25, el tercero y el cuarto, 25 a 22, y 25 a 25, para Chirpo, aquí puede caber el partido, saca la pelota, Sandra Hostos, Lucía, Magallanes, Leslie Leiva, la pelota no pasó, punto para Chirpo, ganó Chirpo, el partido italiano, por 15 a 11, y gana el partido por 3 a 2, en forma increíble, habrá partido extra, por el título, de la presente temporada, ganó Chirpo, los por 3 a 2, con parciales, 10, 25, 25, 27, 25, 25, 25, 25, y 15, 11. ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos a mis papás y mamás, saludos a mis amigos. Adriana, por favor, cuéntame, creo que este partido es inolvidable para ustedes, por la forma como se llevó a cabo, como experiencia personal, ¿cómo lo tomas este partido? Yo creo que es una experiencia más para nosotras, saber definir más en los primeros sets, en los puntos decisivos, ya que ahí está, ¿cómo se llama?, cuando se nos va el set, cuando no definimos, empezamos a colocar y todas esas cosas, nos pasan factura al final, como se llevó en el primer y segundo set, pero la actitud de nosotros fue primordial, supimos que teníamos, no teníamos nada que perder y teníamos todo para ganar. Hay un tema importante, mientras que hay tres jugadoras que están en alza, el caso tuyo, Sandra Hostos y alguien más, Yuhani, mientras que en el otro equipo parece que hay chicas que ya te tocaron techo. ¿Eso puede ser un aspecto importante que ustedes están en alza, en crecimiento? Sí, nosotros hemos venido, de verdad, evolucionando bastante, creciendo deportivamente, y yo creo que eso nos ha ayudado, y nos ayudó también a sacar el partido adelante. Mucha suerte. Gracias. Ahí estaba Arianna Arciniega, una de las jugadoras más jóvenes del campeonato, que ha declarado para Canal 21 de Huancayos, pioneros en televisión, Huancayos. La final será el día domingo, una semana para trabajar y para descansar también. Bien.